Buenas tardes y bienvenidos a la Casa de las Humanidades. Estamos muy contentos de que nos acompañen hoy en esta, que es una más de las actividades de la adición de la universidad al programa HeForShe. Se están haciendo muchas cosas, pero sin duda la conferencia del día de hoy, la charla a cargo de la maestra Marta Lamas, es muy importante. Ella ya estuvo con nosotros hace pocos días en la presentación de Debate Feminista. Es una muy querida amiga de la casa y estamos muy contentos de que la doctora Lamas nos haga el honor esta tarde de platicar con ustedes. Sean todos muy bienvenidos. Realmente no quiero yo más que transmitirles el gusto que nos da en la universidad que este sitio en Coyoacán se esté convirtiendo en un núcleo de intercambio con la comunidad, tanto universitaria como con la comunidad del barrio y con los asidus. Veo muchas caras conocidas de gente que viene con frecuencia y eso nos honra. Y bueno, pues nuestra tarea realmente es proyectar las actividades que se llevan a cabo dentro de la universidad hacia afuera. Y qué mejor que poder estar aquí hoy con todos ustedes. A continuación va a ser la presentación la doctora Ana Buqué, directora del Programa Universitario de Estudios de Género, a quien le cedo la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo también muy brevemente porque tenemos muchas ganas de escuchar a Marta. Comentarles que efectivamente la UNAM a partir del lunes se adhirió a la campaña HeForShe de ONU Mujeres, que es una campaña que tiene elementos interesantes para considerar. Sobre todo es una campaña que apela, que convoca a que los hombres se integren a un proceso de transformación, a un proceso que nos lleve hacia condiciones de mayor igualdad de género. Y es muy interesante que la UNAM sea parte de esta campaña, que es una campaña de carácter mundial, además, con la intención de cambiar la inercia cultural que mantienen desventajas a las mujeres en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Y me parece que este llamado a que los hombres sean parte nos da un plus, nos da un plus porque permite entender que la transformación de las relaciones de género es algo que va a beneficiar a hombres y a mujeres. No es solamente que cambien las condiciones de las mujeres, sino que cambiemos la forma en que nos relacionamos y que no tengamos todas estas formas de subordinación de las mujeres, porque las sociedades van a ser más plenas, más con mayor justicia social. Y seguramente la doctora Marta Lamas va a tener reflexiones interesantes sobre la participación masculina en este proceso de transformación. Así que, pues nada más dejo, me imagino que al doctor Luis de la Barreda, pero eso te encargas tú, ¿verdad, Malena, de presentarlo? Bueno, pues convoco a que disfrutemos mucho lo que nos va a plantear la doctora Marta Lamas. Gracias, Ana. Pues finalmente y antes de que le demos la palabra a la doctora Lamas, va a tomar la palabra el doctor Luis de la Barreda, director del Programa Universitario de Derechos Humanos, quien nos honra también esta tarde con su presencia. Por favor, Luis, bienvenido. Bienvenidos de nuevo. Mil gracias una vez más por su hospitalidad a la Casa de las Humanidades, a su directora, mil gracias a Malena. Y estamos muy contentos, tanto en el PUEG, como en el Programa Universitario de Derechos Humanos, de tener esta tarde la participación de Marta Lamas, que es el principal ícono del feminismo en nuestro país. Pobre feminismo. Y cuyo feminismo es siempre heterodoxo. No es alguien que simplemente siga ciertas pautas de una corriente muy importante que ha transformado el mundo, sino que siempre tiene cosas frescas, cosas novedosas, ideas propias que compartirnos. Así que seguramente vamos a disfrutar muchísimo de esta charla. Y no hablo más porque le quitaría tiempo a Marta. Gracias, Luis. Bueno, yo también, qué gusto y buenas tardes. Cuando Ana y Luis me dijeron que si me sumaba a los eventos que está haciendo la UNAM para la campaña HeForShe, lo primero que les dije es que me choca el nombre de HeForShe. Me irrita, no me gusta. Me gusta el sentido de la campaña, pero no me gusta el nombre. Yo creo que tiene algo de condescendencia de él, que es buena onda, la apoya a ella, pobrecita mujer víctima. Y por eso la manera en que yo quiero hablar con ustedes hoy en la tarde es primero ver que hace mucho tiempo ha habido muchos hombres, sobre todo en el campo académico, estamos en la Casa de las Humanidades, en las Ciencias Sociales y Humanidades, que han hecho una reflexión súper interesante sobre las mujeres. Y luego quiero hablar un poco de cómo veo yo lo que le está pasando a los hombres para poder justificar que no sólo necesitamos a ellos por ellas, sino a ellas por ellos. Entonces, empiezo. Voy a iniciar, o sea, voy a hacer un recorrido muy rápido de algunos pensadores hombres que han estado hablando de qué pasa en esta situación diferenciada de hombres y mujeres en la sociedad. Y voy a iniciar con Irving Goffman, un sociólogo estadounidense que nació en 1922 y que estudió los rituales sociales, las convenciones, los estigmas, las maneras en que las personas se presentan ante los demás en el mundo y desarrolló lo que hoy llamamos la microsociología. Cuando él tenía 55 años, en 1977, justo en plena efervescencia de la segunda ola del feminismo, Goffman publica un ensayo muy poco conocido, es más, creo que ni siquiera está traducido, se llama The Arrangement Between the Sexes, o sea, el arreglo, el convenio, el acuerdo entre los sexos. Goffman va a iniciar su análisis, previniéndonos sobre la utilización del término sexo, y dice, aguas, no se puede hablar de los sexos, eso es peligroso. Hay que pensar el sexo, la sexualización, la diferencia sexual, como una propiedad de los organismos, pero no como una clase de personas. Es decir, el pelo chino y el pelo lacio son propiedades que tienen que ver con otros cromosomas, pero no dividimos al mundo entre los chinos y los lacios, y sí los dividimos entre los hombres y las mujeres. Y para él, hablar de los dos sexos encaja con los estereotipos culturales que tenemos, pero además implica que estamos viendo a las personas fundamentalmente definidas por cuestiones biológicas. Y dice que eso es peligroso y problemático porque a estas dos clases biológicas se les vinculan muchos atributos no biológicos y muchas prácticas de conducta. Y organizar a la sociedad en dos grupos basados en la sexuación, no solo es reduccionista, sino que ofrece una base para la elaboración de un tratamiento diferenciado y discriminatorio. Goffman reconoce como muchos que la sexuación es la base de un código fundamental según el cual se construyen las relaciones sociales, las estructuras sociales, un código que también establece las concepciones que los seres humanos tienen, tenemos sobre nuestra naturaleza humana. Esto también lo plantea un antropólogo francés que se llama Maurice Gaudelier, que desde otra perspectiva, la antropológica, va a constatar el papel relevante que desempeña la sexuación en toda esta construcción de las ideas sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Gaudelier va a decir que la diferencia sexual, la sexuación, aparece como una especie de fundamento cósmico de la subordinación de las mujeres. Él hace una cosa muy chistosa, tiene una suerte impresionante, porque en 1960 él se va a Nueva Guinea a estudiar a un grupo que se llaman Los Barulla, que era una sociedad que hasta 1951 estaba totalmente aislada y desconocía la existencia de los occidentales, de los blancos, digamos. Y en 1960, cuando el gobierno australiano decide que va a entrar a esa comunidad a gobernarlos, y hace un proceso de, ellos lo llaman de pacificación, pero más bien es de control, ¿verdad? Gaudelier se suma para poder ver cómo vivía una sociedad y se da cuenta que estaban organizados como una tribu que tenía 15 clanes, pero que no tenía una cabeza, que no tenían clases sociales, que no tenían Estado, ¿verdad? Él empieza a hacer su investigación en 1967 y lo más interesante es que lo que él encuentra, la visión… Me estoy pegando mucho. Ok, entonces así más lejos. Que la visión de conjunto que da de las relaciones entre los hombres y las mujeres es que en esa sociedad, y lo cito textual, los hombres disfrutaban de toda una serie de monopolios o de funciones claves que les aseguraban permanentemente, de modo colectivo, pero también individual, una superioridad práctica y simbólica sobre las mujeres. Superioridad material, política, cultural, ¿no? O sea, eran, por así que, los que mandaban en todos los campos y en todos los terrenos. Y Gaudelier va a resumir la situación de las mujeres como una claramente de subordinación. Están separadas del principal factor de producción, que es la tierra, de los principales medios de destrucción y de represión, las armas. Están excluidas del conocimiento de los más sagrados saberes. Son mantenidas al margen o en un lugar secundario durante las discusiones y la toma de decisiones concernientes al interés general de la tribu, o también las discusiones respecto a su propio destino individual. Son valoradas si no se quejan, si son fieles, si son dóciles, si son cooperadoras. ¿Les suena algo parecido con los barullas? ¿Verdad? Las mujeres son intercambiadas entre estos 15 grupos, ¿verdad? Y sus hijos no les pertenecen. Los hombres barullas consideran que toda la división de las labores, las ocupaciones, los valores que ellos tienen como hombres, los hacen llevar una vida más interesante, más peligrosa, más excitante y más apreciable que la vida de las mujeres. Con los barullas, lo que vamos a ver es que la adquisición de este conjunto de ideas sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, que en las ciencias sociales llamamos género, ¿verdad? El proceso de entrada a la cultura es también el proceso de la entrada al género. Y para Odelier, una de las cosas que encuentra, que lo sorprende mucho, es que el dispositivo central de la dominación masculina es un dispositivo simbólico. Es la manera en que hay una serie de ritos y de iniciaciones diferenciados para los hombres y para las mujeres. Estos ritos implican un proceso de afirmación de la identidad de género que los vuelve evidente en todos los códigos y sobre todo que se ve la manera en que los jóvenes, las jóvenes y los jóvenes, de manera diferenciada, se asumen como hombres o como mujeres. Es la iniciación la que va a confirmar que una jovencita ya es mujer. En México tenemos el baile de los 15 años, por ejemplo, como un rito de iniciación de la feminidad. Y el de los varones, antes era llevarlos a desquintarse a los burdeles, ahora no sé cuál es el rito, si la primer borrachera o cuál sea la primera, el rito de iniciación en la masculinidad. Pero lo que este antropólogo encuentra y que es muy parecido, digamos, guardando ciertas proporciones culturales a lo que pasa en la mayoría de las sociedades, es que toda la vida está dividida en masculino y femenino. La división del trabajo, en el caso de los barullas, la caza, la recolección, la agricultura, la galería, la producción de la sal, la fabricación de las armas, de los vestidos, de los adornos, la construcción de la casa, la división del espacio. Hay caminos para hombres y caminos para mujeres, todo incluso lo que está adentro de las casas. Y este antropólogo lo que hace es preguntarle a los barullas por qué existe esa división, por qué los hombres mandan sobre las mujeres, por qué controlan las vidas de las mujeres, cómo se explica en ellos el predominio social de los hombres. Y lo que va a ser muy interesante es, para él, el pensamiento barullas, es que hay un mito en donde los barullas cuentan que los hombres se apropiaron de los poderes creadores que antaño habían pertenecido a las mujeres. Para los barullas, la superioridad masculina nace del hecho incontrovertible, pero es un hecho que está en el terreno de lo simbólico, como van a ver ahorita, no de no material, en que desde épocas remotas, sus antropasados, le habían expropiado a las mujeres el poder creativo. Y por eso tienen el poder de ellos, de fecundar a las mujeres y así, de procrear. Y la mujer es simplemente un utensilio que ellos utilizan para poder desplegar su poder fecundante y nutricio de la esperma. En esta interpretación simbólica, Godelier va a destacar el entramado de la simbolización que hacen a partir de lo anatómico y de lo reproductivo, al señalar que para los barulla, todos los aspectos económicos, sociales y políticos de la dominación masculina, se explican por el diferente lugar que ocupa cada sexo en el proceso de reproducción sexual. Y fíjense qué casualidad, esa también es la idea rectora del pensamiento judio-cristiano occidental, del oriental, incluso del musulmán. O sea, es la diferencia sexual y lo reproductivo lo que nos va a explicar la situación de subordinación social, y esa es la explicación que la mayoría de la población comparte. Es interesante ver la actualidad de esas creencias en siglo XXI, cuando esto fue en un estudio de una sociedad que no conocía el Estado, las clases sociales y demás. Yo regreso a Goffman, Erwin Goffman, porque Goffman va a tomar esta explicación y nos va a hacer ver que es una explicación fallida. Él dice que lo que debemos explicarnos realmente es la manera en que la diferencia sexual fue y ha sido usada como una explicación de nuestros arreglos sociales. Y sobre todo, la forma en que el funcionamiento institucional de la sociedad garantiza que esta narrativa, esto que nos cuentan de que así han sido las cosas, suene correcta. Por eso apunta que tal vez, esto lo dice en 1977, el logro mayor del movimiento de mujeres no es el mejoramiento del destino de las mujeres, sino el debilitamiento de las creencias que han sostenido la división sexual del trabajo durante tanto tiempo. Y Goffman va a revisar lo que considera el prototipo de la clasificación social, que es la categoría sexual, o sea, ubicar a una criatura desde el momento en que nace en la clase de ¿es niña o es niño? Las personas, digamos, biológicamente se las clasifica en machos y en hembras y reciben un tratamiento diferenciado desde que nacen, van adquiriendo diferentes experiencias según son niños o son niñas, y van a disfrutar o a sufrir distintas expectativas de acuerdo a cómo han sido ubicados desde que nacieron en esta categoría. Y Goffman dice que sobre la realidad biológica se despliega extendiéndola, negándola, contrarrestándola, haciendo toda una serie de elucubraciones, una forma específica en donde la persona se muestra ante los demás, actúa y siente sexualmente. Y que esto se llama género, desde entonces retoma esta nueva categoría de género. Y dice, aunque el género es una consecuencia social y no es biológica del funcionamiento de la sociedad, sus consecuencias son muy palpables, son objetivas. Y también Goffman sostiene que hoy en día las diferencias físicas entre mujeres y hombres son muy poco relevantes para desempeñar las labores actuales, que no fue relevante en el paleolítico, en la Edad Media, en otros momentos, ¿no? Pero hoy en día para él las diferencias biológicas son muy leves si las comparas con todas las otras diferencias. Por eso él dice que la pregunta que nos debemos formular es ¿cómo es que en la sociedad moderna esas diferencias biológicas irrelevantes adquieren tal importancia social? Y él dice, porque el tema de la biología, de nosotros tenemos esta cosa de que somos muy diferentes, sí somos muy diferentes, pero al mismo tiempo andamos volando en aviones y usamos computadoras y tenemos un nivel de desarrollo tecnológico impresionante, pero cuando se habla de las diferencias, no es que las mujeres pues tienen la regla y entonces tienen procesos hormonales extraños y la biología vuelve a cobrar muchísima importancia. Sí, la anatomía ha sido sin duda un factor muy importante, pero no explica las diferencias conductuales entre hombres y mujeres. Somos seres biopsicos sociales y por eso en los seres humanos se entrecruzan y se imbrican elementos biológicos, psíquicos y sociales. Y diversas disciplinas los han investigado y han formulado distintas teorías sobre estas diferencias y sobre eso, ¿qué tiene que ver con la conducta? Ha sido básicamente el miedo a lo que se habla como un determinismo biológico, el fantasma del determinismo biológico, que ha producido mucho rechazo, mucha reticencia. Yo diría que la mayor parte de las veces podemos hablar sin exageración de un rechazo, ante la idea de que hablemos de diferencias biológicas, de genética sexual y por lo tanto de algún tipo de amarre o de anclaje del sexo en algo innato, muy profundo. Fíjense, esta actitud se ha producido por el miedo a que se detenga el proceso de igualación social de las mujeres y los hombres. Nadie quiere verdaderamente revisar qué son estas diferencias biológicas. Hubo un momento también a mitad de los años 70, donde varios científicos, entre ellos dos premios Nobeles de Medicina, Jacques Monod y André Luov, ¿no?, que han planteado que hay que aceptar que existen diferencias indiscutibles entre los sexos, diferencias anatómicas, bioquímicas, fisiológicas y genéticas, pero que esto no quiere decir de ninguna manera que hay que suscribir automáticamente que esas diferencias implican desigualdad en el plano social. Dejen que le dé un traguito a mi coca. Y si hace miles de años las diferencias biológicas pudieron haber sido la causa de la división sexual del trabajo con la repartición de ciertas tareas y de funciones sociales y permitieron el establecimiento de la dominación de un sexo por el otro, hoy ya no son vigentes ni se justifica en nada la perpetuación de un estado de cosas discriminatorio y desigual entre hombres y mujeres. Hay otro antropólogo, que las feministas no lo quieren mucho, pero yo sí lo quiero, que se llama Marvin Harris, que dice que la jerarquía masculina se expresa en desigualdades que pueden ser reconocidas por cualquiera de nosotros. Estas desigualdades se van desde el abuso físico a las mujeres, la violencia, un acceso diferenciado a la comida y a la vida sexual, la posibilidad masculina de mandar y de ordenar a personas adultas, el acceso masculino a puestos de poder, el acceso masculino a la riqueza y un grado mayor de libertad de movimiento, libertad de asociación, frente al enclaustramiento femenino o al uso de chaperones, si es que tienes que salir, pues para verte más decente, es mejor que no salgas sola con un grupo de hombres. También dice que es muy impresionante que hay más respeto a la integridad física masculina ante prácticas como, por ejemplo, mutilaciones genitales femeninas o vendar los pies o toda una serie de cuestiones de intervención en el cuerpo. Y Marvin Harris reconoce que sí hay diferencias biológicas, pero al mismo tiempo que tenemos que reconocer que hay una serie de atributos de tipo genético, biológico, específico de cada sexo de la especie humana, también hay que hacer un esfuerzo de distinguirlos de las falsas diferencias sexuales como la supuesta agresividad masculina innata. Ni siquiera quienes estudian a los primates, la primatología, respalda esta suposición de que la agresión y la dominación masculinas son rasgos conductuales innatos en los machos. Al contrario, las investigaciones recientes en primates documentan un amplio rango de conductas con gran flexibilidad de los papeles de los machos y de las hembras. Harris por eso subraya que hay que descartar falsas diferencias como las que plantean los neo-evolucionistas, que dicen que hemos ido evolucionando y que tenemos ya inscrito en nuestros genes conductas femeninas y conductas masculinas. Ellos dicen que son genes con estrategias masculinas o femeninas o hablan de diferencias innatas de inteligencia. Marvin Harris lo que dice es que rechazar las diferencias sexuales inventadas no dificulta que reconozcamos realidades incontrovertibles. Los machos humanos son incuestionablemente más altos y más pesados, con mayor musculatura, en promedio estamos hablando, claro hay unas orallas todas ponchadotas y unos señores todos flaquitos, pero bueno. Y ambos, machos y hembras, tienen fisiologías reproductivas muy distintas. Este conjunto evidente de diferencias biosexuales es un punto de partida necesario para explicar cómo se fueron construyendo las diferencias de género. Y Harris señala que el impacto de las verdaderas diferencias biológicas entre mujeres y hombres, que son estatura, peso, musculatura y fisiología reproductiva, ha variado a lo largo del tiempo. Claro que ha incidido y ha moldeado de manera distinta a diferentes culturas y a sus sistemas socioeconómicos. Él echa abajo la argumentación biologicista al aceptar, según además lo han estado investigando recientemente en los últimos 20 años muchísima gente, ¿no? Que es perfectamente plausible que existan diferencias sexuales de comportamiento asociadas a un programa genético de diferenciación sexual, pero que estas diferencias en realidad son muy pocas, muy leves y que de ninguna manera implican superioridad de un sexo sobre otro. O sea, resumiendo, debe aceptarse el origen biológico de algunas diferencias entre los sexos, pero sin perder de vista que la predisposición biológica no es suficiente por sí misma para provocar un comportamiento. No hay, afirma, comportamientos o rasgos exclusivos de un sexo. Hombres y mujeres comparten características o conductas humanas. Yo siempre les digo a mis alumnos que el reconocer que en promedio los hombres son más fuertes, pues nos debería decir perfecto que ellos sean los cargadores en las mudanzas y en los mercados. Pero para ser presidente, secretario de Gobernación, secretario de Hacienda, digo, uno ve al flaquito de Garay o al baboso de Peña Nieto, todo flaco, bueno, pues no es la fuerza lo que los ha llevado a esos puestos, y en esos puestos la fuerza física no cuenta. Y no creo que las mujeres nos opongamos a reconocer, pues, que si los hombres son más fuertes, pues, que sean los cargadores, ¿no? Eso no es nuestro problema. Nuestro problema es ministro de Gobernación, de Finanzas, otro tipo de cosas. Bueno, regreso a Goffman, que es como mi lo conductor, aunque me voy por las ramas con otros hombres. Hoy en la vida diaria, extremadamente pocos trabajos requieren esa diferencia entre los fuertes y las débiles, por el tamaño distinto o la fuerza distinta. Sin embargo, ha sido precisamente esa diferencia marginal entre el fuerte y la débil, el alto y la bajita, la que se usa y la que, de alguna manera, viste este dogma que tenemos respecto al trabajo y a la diferencia sexual. Goffman dice que cada sociedad desarrolla sus propias concepciones sobre lo que es esencial y característico de cada una de estas dos clases sexuadas. Hay ideales de masculinidad y de feminidad que implican comprensiones sobre lo que es la naturaleza humana y que identifican a la totalidad de la persona, digamos, con lo masculino o con lo femenino, sin dar mucho chance a que yo soy mujer, pero tengo un lado masculino, pero soy una mezclita y me gustan este tipo de cosas, ¿no? Y él dice que socialmente son varios los relatos que excusan, justifican, explican o desaprueban la conducta de un ser humano o el arreglo en el que vive en función de estas ideas de la masculinidad y de la feminidad. Y él insiste que estas diferencias se piensan como naturales, aunque han sido socialmente adquiridas. Y en la medida en que el ser humano sexuado construye su sentido de quién es él o ella y qué es refiriéndose a esta clase sexual a la que lo registraron en el registro civil como niño o como niña, ¿verdad? Y cómo las personas nos juzgamos en estos términos, estos ideales de masculinidad o de feminidad. Por todo esto, en la medida en que construimos nuestro sentido y nos referimos a nosotros mismos en esos términos, Goffman dice que es que podemos hablar de una identidad de género y que esta identidad de género es la fuente de autoidentificación más profunda que tenemos los seres humanos. Podemos cambiar, pasar de ser estudiantes a ser maestros, pasar de estar casados a estar divorciados, de ser jóvenes a viejos, pero de lo que no vamos casi a cambiar es de si nos sentimos hombres o nos sentimos mujeres. Goffman va a hablar de la división de labores, o sea, básicamente las mujeres, el cuidado, las labores de amor, los roles sociales diferentes, las mujeres excluidas de los lugares de toma de decisión del gobierno, de la defensa de la economía, las mujeres con rangos inferiores, excluyendo de labores peligrosas, ¿no? Y con frecuencia también de la religión del gobierno religioso y político. Y mucho más que los varones, las mujeres tienen sus vidas centradas en el hogar y en la familia. Y Goffman dice que lo interesante de una categoría en desventaja, como la categoría mujer en nuestra sociedad, es el peso que tiene la estructura social en la generación y en la estabilidad de esta desigualdad. O sea, no es responsabilidad de las mujeres ser el segundo sexo, es responsabilidad de un proceso social que ha construido cierto tipo de instituciones y tenemos una estructura, ¿no? Entonces, creer que todas las diferencias que vemos entre mujeres y hombres son derivadas de la diferencia sexual biológica, funciona como una coacción externa, como algo que nos constriñe, ¿no? Y que no nos permite a veces ver el peso que tiene la organización social. Goffman usa como un ejemplo de cómo los seres humanos simbolizamos las cuestiones biológicas en el uso de los baños. Nos dice, claro que existe un funcionamiento diferenciado de los órganos sexuales. Los hombres usan el pene para orinar, nosotras abrimos las piernas y sale la orina. Pero no existe nada biológicamente hablando que conduzca a que haya baños de hombres y baños de mujeres. Y no sólo eso, digamos, ese es un arreglo cultural que lo que nos ayuda es a consolidar esta idea de que de veras hay una diferencia impresionante entre los hombres y las mujeres, porque los baños tienen que ser separados, ¿no? Estos baños separados, además, ahora que se habla mucho de la igualdad, hay una asociación internacional sobre los baños públicos que ha hecho una investigación de cómo la igualdad… Y tú tienes el mismo espacio para baño de hombre y el mismo espacio para baño de mujer y ves unas colas en los baños de mujeres que no hay en los hombres. ¿Por qué? Pues ya está medido el tiempo. El señor se abre la bragueta, saca el pene y orina. Nosotras dejamos la bolsa, nos subimos la falda, nos bajamos la media. Nos tardamos tres minutos en promedio más que los hombres en orinar. Entonces, en unas colas. ¿No han visto en los sunburns las colas de las mujeres y en el baño de hombre no hay qué? En los teatros. En los teatros, en todas partes. Pero como hay igualdad, los baños son iguales. Habría que hacer dos baños para mujeres por cada baño de hombre o el doble. Pero bueno, esa es otra discusión, nada más que ya me fui por las ramas. Bueno, lo interesante es cómo el sistema identificatorio nos está mandando todo el tiempo el mensaje de que somos diferentes. Él va a hablar mucho, Goffman, pero lo va a hacer también a partir de otros autores, de que hay que hablar, que una cosa es el sexo y otra es la categoría sexual y otra es el género. Hubo un sociólogo antes que él, Hargo Garfinkel, donde él planteó que había que hablar de categoría sexual cuando estudió a las personas transexuales. Categoría sexual quiere decir que tú te ves como de un sexo, pero no sabes realmente el sexo que tiene esa persona porque nadie anda encuerrado por la calle. Estamos vestiditos. Entonces, si tú andas vestida con medias y con tacones y te has dejado el pelo largo, pues tu categoría sexual es la de mujer. Pero habría que levantarle la falda y bajarle las medias para ver si ahí no hay otra cosa. Entonces, esta separación, digamos, es el criterio cromosómico, los cromosomas van a determinar tu sexo, pero tu categoría sexual va a ser determinada por tu psiquismo, por si tú te sientes hombre o te sientes mujer y vas a luchar para parecer hombre o parecer mujer si naciste en un cuerpo equivocado. Las hembras que nos sentimos mujeres, pues andamos muy tranquilas por el mundo porque nos vemos como mujeres. Pero un macho biológico que se sienta mujer tiene que hacer un proceso de transformación para poder verse mujer. Esto es lo que Golfman llama la presentación ante sociedad, la categoría sexual. Y la categoría sexual nos hace suponer el sexo de la persona, pero pueden existir personas que sin tener el sexo cromosómico pertenezcan a una categoría sexual. En cambio, género tendría que ver con manejarte con una cierta conducta adecuada, ser femenina o ser masculino. Y todas las actividades que tenemos relacionadas con el género surgen de la exigencia de ser congruente con tu categoría sexual. Si tú andas de medias y tacones y con el pelo largo y con las uñas llenas de estrellitas y cositas, eso, pues no vas a llegar a decirle ¿Qué hubo, mano? ¿Cómo estás? ¿Verdad? No, pues no, porque esa es una conducta masculina. Vas a llegar toda mona ¿Qué hubo, le Luis? ¿Cómo estás? Entonces, Goffman va a destacar que los rituales sociales vinculados a la categoría sexual, estos rituales de cómo los hombres se saludan, dándose unos golpes, cómo las notas nos saludamos de besito y eso, ¿verdad? Y los va a considerar a estos rituales la textura del género, o sea, el entretejido de género. Y en nuestras sociedades judio-cristianas occidentales, los varones han sido socializados, educados, condicionados a ver a las mujeres como frágiles, valiosas. Esto lo dice Goffman, que deben ser protegidas de las cosas duras de la vida y a las que se les debe mostrar amor y respeto, porque son un poco menos que los hombres. Sin embargo, hay que idealizarlas, hay que hacer mitos con valores como la maternidad, la inocencia, la dulzura o el atractivo físico. Claro que los mitos muchas veces chocan con la situación, o sea, tenemos el gran mito de la maternidad, acuérdense lo que es el 10 de mayo aquí en la Ciudad de México. Creo que hasta la UNAM cierra el 10 de mayo, o le da el día libre a las madres. Pero la maternidad no es una elección, el aborto no es una realidad. Hay una imposición, digamos, legal. A las mujeres embarazadas se las despide del trabajo, no hay guarderías suficientes. O sea, junto al mito de la maternidad, la realidad concreta de las madres y de las madres trabajadoras es absolutamente otra cosa. Las madres trabajadoras tienen dobles o triples jornadas, ¿no? Pero, dice Goffman, que a diferencia de otros grupos en desventaja, él habla que los grupos en desventaja son los negros, los indígenas, las mujeres, los discapacitados, las personas con discapacidad. Dice, pero a diferencia de los otros grupos, a las mujeres se las tiene discursivamente en alta estima. No hay nada mejor que la madre o que la esposa. Y él va a hacer una cosa bien interesante, que yo no la voy a contar con muchos detalles, así los dejo picados si buscan el artículo de Goffman, ¿no? Pero dice que todo el sistema de cortejo y el sistema de cortesía-galantería tiene que ver con eso. Yo soy galante y te abro la puerta o te prendo el cigarro o te pago la cena, pero lo voy a cobrar de otra manera. Piensen que esto lo está diciendo un hombre en 1977. Y esta convicción social de que las mujeres son valiosas, pero también son ornamentales, son adornitos, ¿verdad? Son frágiles, son emocionales, son inestables, que no pueden llevar a cabo nada que implique esfuerzo físico o razonamiento técnico o entrenamiento mecánico y que además se afectan, digamos, son lastimadas fácilmente o se contaminan cuando escuchan malas palabras, ¿no? Los hombres que delante de las mujeres no les gusta decir malas palabras. Yo soy mujer, digo malas palabras, pero bueno. Y que a las mujeres les cuesta enfrentar los datos duros de la realidad por lo delicadas que son, ¿no? Entonces dice que todo eso ha dado pie a una valoración de que los hombres deben de protegerlas y cuidadas. Y por eso yo les decía al principio que la parte condescendiente del he for she me sonaba un poco a esto, ¿no? Es decir, para Goffman la galantería es una mezcla de condescendencia y admiración, ¿no? Pero él es brutalmente sarcástico e incisivo y dice que en nuestra vida pública está entretejida este cortejo y esta cortesía con consecuencias importantes porque los hombres usan la galantería no con todas las mujeres, sino de manera selectiva, con las que ellos consideran atractivas, con las que pueden confirmar su masculinidad. Entonces, a lo mejor le van a dar el asiento a una chava guapa y joven y no a lo mejor a la que ven viejita, ¿verdad? Aunque le tocaría más a la viejita en términos del cansancio, ¿no? Y dice que esta mezcla de cortesía y galantería también tiene consecuencia en la forma en que las mujeres deben comportarse en grupos mixtos. Donde hay hombres y mujeres, las mujeres deben de ser prudentes, deben de tener una cierta reserva, si no pueden parecer unas pinches aventadas, locas, busconas, zorras, putas, ¿no? Y, digamos, el volverte objeto de las atenciones masculinas tiene que estar muy bien equilibrado, no coquetíes demasiado, no demuestres demasiado interés. Entonces, él va a ver, digamos, toda esta parte, además es muy interesante. El texto es un texto, de veras, que vale la pena que lo intenten. Y dice Goffman que precisamente estos factores asociados a la posición de las mujeres en sociedad hacen que en un mundo que supuestamente aspira a la igualdad sea un mundo absolutamente patriarcal. Y esto lo dice él, no crean que lo dicen solamente las feministas. Él habla de que es un mundo patriarcal. Todo lo que nos rodea en la vida social, todos los encuentros, todas las relaciones, todos los símbolos, todos los rituales, todos nuestros usos y costumbres, aluden a este binarismo masculino-femenino-hombre-mujer. Y no es que todo esté expresando esas diferencias naturales, sino que las está produciendo de manera binaria. O sea, hay muchas de las diferencias que han sido producidas, no es que se desprendan de los cromosomas. Esto también lo ha planteado de manera sustantiva otro hombre, ellos por ellas, Pierre Bourdieu, un antropólogo francés, con una reflexión que desarrolla a lo largo del tiempo y que va a concretar en su libro de la dominación masculina. Él lo que va a decir es que en cada cultura esta oposición binaria hombre-mujer es la clave en la trama de los procesos de significación. Y es una distinción que es a su vez recreada en el orden de las representaciones y que contribuye ideológicamente a esencializar la feminidad y la masculinidad y va a producir en el imaginario de las personas, en lo que nosotros creemos, estas ideas de que hay una esencia de mujer y una esencia de hombre. Sin darnos cuenta que este orden simbólico y la ley social, lo que está haciendo es incorporar y reflejar los valores que se han ido construyendo de género a lo largo de siglos. Por eso para Bourdieu, la división del mundo, y aquí lo voy a leer textual, basada en referencias a las diferencias biológicas y sobre todo a las que se refieren a la división del trabajo de procreación y reproducción, actúa como la mejor fundada de las ilusiones colectivas. Establecidos como un conjunto objetivo de referencias, Estos conceptos estructuran la percepción y la organización concreta, simbólica de toda la vida social. O sea, lo que nos está diciendo es que la cultura va a marcar a los seres humanos con el género y el género va, digamos, a condicionar la percepción que tenemos de todo lo demás, de lo social, de lo político, de lo religioso, de lo cotidiano. Y comprender los procesos psíquicos y culturales mediante los cuales las personas nos convertimos en mujeres y en hombres, es reconocer que nos convertimos en mujeres y en hombres dentro de un esquema que ya está establecido, ya nacemos en una familia en donde las mamás hacen ciertas cosas y los papás en donde la televisión, las canciones, todo nos está mandando la idea de que somos diferentes. La fila en la escuela, las escuelas mixtas, la fila de las niñas, las filas de los niños, los baños de niñas, los baños… es decir, todo ya estamos siendo, digamos, troqueladas, ya hay un esquema cultural. Y Bourdieu nos va a decir que nos cuesta muchísimo trabajo analizar esto porque el género, y aquí lo cito, es una institución que ha estado inscrita por milenios en la objetividad de las estructuras sociales y en la subjetividad de las estructuras mentales. Por lo que cualquier gente que quiera analizar lo que está pasando, va a usar como instrumentos del conocimiento ya categorías de la percepción y del pensamiento, que las vemos como normales, pero que deberíamos empezar a usar como objetos de conocimiento. Yo siempre pongo como ejemplo de esto el tema de cómo toda la cultura te dice que hay hombres y que hay mujeres, pero borra a las personas intersexuadas. Y cuando nace una criatura intersexuada y lo quieres llevar al registro civil, es niño o es niña, no, espérese que todavía no sabemos cómo va a evolucionar. No lo puedes registrar. Digo, en México, en otros países ya se acepta una categoría de intersexualidad que permite que cuando ya crecen y empieza su proceso y todo, se pueda ver, pero no tenemos, digamos, a las personas intersexuadas o hermafroditas simbólicamente integradas en nuestra sociedad. Hay hombres y hay mujeres, pero no hay hermafroditas. Y lo mismo pasa simbólicamente con las personas transexuales. O sea, tenemos la idea de que un macho a fuerza va a ser hombre y una hembra a fuerza va a ser mujer, pero el macho que se siente mujer o la hembra que se siente hombre, claro, ya tenemos una palabra para ellos, pero hay un nivel de transfobia, de rechazo, de agresión, de dificultad para trabajar, para que los acepten, impresionante. Porque tenemos este esquema de que nada más hay de a dos, hombres y mujeres, y la diversidad humana y la riqueza humana nos cuesta mucho trabajo reconocerla. Entonces, el que las personas tengamos en nuestra cabeza metida esta visión de género, Bourdieu dice que eso es la violencia simbólica. Hay muchos autores que hablan de violencia simbólica como una violencia que no es la violencia física. Si yo le doy un chingadazo a Luis, pues es violencia física. Pero si yo a Luis le digo, Luis, eres un pendejo, se supone que eso es violencia simbólica. Según Bourdieu no. Según Bourdieu, si yo me digo a mí misma, ay, Marta, es que tú deberías deportarte femeninamente, yo me estoy haciendo violencia simbólica cuando me estoy aplicando cierto tipo de pautas. En general, yo, como ven, ando rompiendo mi violencia simbólica haciendo locuras y madreando a mis amigos. Pero bueno, a lo que voy es que violencia simbólica, según Bourdieu, es la violencia que se ejerce sobre una persona con su consentimiento. No nos damos cuenta, pero las mujeres… Yo me doy cuenta con mi hijo. Queda un cachito de pastel y se lo dejo a mi hijo. ¿Por qué? Porque soy buena madre. Y luego digo, ¿por qué, cabrón? Si se acabó la mitad del pastel y él me dejó un cachito y yo todavía de babosa voy y le dejo ese cachito, ¿verdad? Las mujeres somos abnegadas y todo el tiempo estamos pensando en cómo… porque nos han troquelado para eso. Los hombres son protectores y defensores. Tenemos como repartidas ciertas cosas y no nos damos cuenta. Ya cuando te empiezas a dar cuenta ya puedes empezar a desarmar la violencia simbólica. Y Bourdieu lo que concluye en un libro que es un libro precioso pero complicadísimo de él es que la forma paradigmática de la violencia simbólica es la dominación de género. O sea, los hombres, para sentirse hombres y masculinos, se arriesgan, se ponen en peligro, no tienen que tener miedo. Y las mujeres, para ser mujeres femeninas, nos negamos, nos sacrificamos. O sea, entonces, esta lógica de género parte de una oposición binaria, lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Y lo que le da fuerza a esta lógica cultural es la acción de todos nosotros. O sea, los seres humanos hacemos género todo el tiempo, tratamos distinto a las mujeres que a los hombres, nos sentimos distintas las mujeres que los hombres. Ahora bien, no podemos no hacer género, estamos totalmente troquelados por el lenguaje, por la cultura. Hacer género es inevitable, es repetir los hábitos, los mandatos que hemos ido internalizando. Y muchas mujeres repetimos, por esta violencia simbólica, actitudes machistas. Por eso se dice que hay mucho machismo en la cabeza de las mujeres, no solamente de los hombres. Entonces, no podemos evitar hacer género y al hacerlo cotidianamente, de manera inconsciente, mantenemos, reproducimos y legitimamos los acuerdos institucionales de los que habla Goffman, diciendo que es el acuerdo entre los sexos, el arrangement, basados en esta categoría sexual. Y comprender cómo se produce el género, de dónde salieron estas ideas de que las mujeres no somos violentas, por ejemplo, que siempre somos víctimas o que somos irracionales y sólo los hombres son racionales. Y uno ve lo que es la política en este país, las juntas, y dice, hablemos de racionalidad, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, hacer género para Goffman es crear diferencias entre mujeres y hombres, diferencias que no son naturales, aunque se las vean como naturales. Yo retomo mucho lo que dice Bourdieu, de que el género es un dispositivo simbólico que produce y legitima elecciones, que se afirman socialmente, porque todos esperamos que las mujeres se porten de cierta manera, que se vean de cierta manera, que se arreglen de cierta manera. Y, digamos, ser una persona con género es un trabajo interactivo, o sea, tú te tienen que tratar como mujer o te tienen que tratar como hombre. Por eso Goffman en su texto suelta una bomba, que yo no sé cómo se atrevió a decirlo. Ustedes se acuerdan de lo que decía Marx de la religión, que la religión era el opio del pueblo. Goffman dice, el género, no la religión, es el opio del pueblo. O sea, estas ideas que tenemos de los hombres y de las mujeres. Entonces, siguiendo la formulación de Bourdieu, el género es al mismo tiempo un resultado, el entramado cultural, pero también es un principio generador de las disposiciones y las prácticas. El género es central en este proceso que tenemos de ir adquiriendo una identidad y en cómo se va estructurando nuestra subjetividad, en la forma en que nos pensamos, en la construcción de nuestra imagen. Los seres humanos utilizamos las categorías y los elementos hegemónicos en nuestra cultura, que están presentes en los hábitos y en el lenguaje. Y de entender cómo hacemos género, a pasar a deshacer el género, a tener transgresiones de género, críticas al género, cuestionamientos, hay un trechototote. O sea, la manera en que internalizamos todos estos mandatos es bien difícil de desarmar. Ni crean que todas las feministas lo hemos podido hacer. Yo siempre me pongo como ejemplo y digo, ustedes me han visto cuando entré con mis blue jeans y mis botitas, y en general voy a dar clases así, pero si tengo que salir con un galán, me gusta ponerme vestido y medias y tacones. ¿Por qué? Y yo misma me doy cuenta. Bueno, me siento más femenina con tacones, medias y vestido que así. Digo, me arreglé para venir aquí a dar a la conferencia, pero no es lo mismo. Se dan cuenta, eso es el género, ¿no? Es muy impresionante. Bueno, hay cambios impresionantes en el siglo XXI de actitudes de género a nivel macro y también siguen las resistencias a nivel micro, especialmente en las relaciones micro de la pareja o de la familia. Podemos ser a veces muy feministas en nuestro trabajo o en la política y llegamos a la casa y somos mucho más tradicionales. Por eso, aunque no me guste el título, es importante la campaña del HeForShe, porque cuando un hombre se decide a suscribirla, está alentando un cambio mayor. Tal vez lo que no me gusta del nombre es que me da la impresión de que ONU Mujeres está reafirmando la galantería masculina de hay que apoyar y defender a las mujeres. Y no quiero ser injusta, o sea, cuando vemos los horrores de agresiones, discriminaciones y de brutalidades que los varones siguen perpetrando contra las mujeres, nos explicamos la intención de ONU Mujeres, del PUEG, del Programa de Derechos Humanos, de la UNAM, de todo mundo, de suscribir la campaña. Sin embargo, lo que me preocupa, y con esto voy a ir terminando, es que el lema invisibiliza las agresiones, las discriminaciones y las brutalidades que también los hombres hacen contra los hombres. Hace un rato, las feministas llevamos trabajando dentro de las humanidades, las ciencias sociales y otras disciplinas, poniendo en evidencia un elemento fundante de nuestra cultura, el mandato de la masculinidad. ¿Qué pasa con esta masculinidad y con esta virilidad exacerbada que se les pide a los hombres? El tipo de sujetos, varones y de prácticas que se generan por este mandato, en este momento, además del capitalismo neoliberal, con los extremos de crueldad y de despojo que están ocurriendo y que imponen un cierto tipo de nuevas violencias sobre los cuerpos y las subjetividades, vienen siendo una exacerbación de esta masculinidad. El entrenamiento para volverse un varón verdaderamente masculino, les obliga a los hombres a desarrollar características guerreras, el desafío al peligro, la supresión de los sentimientos ante el dolor ajeno. Es un mandato cultural que no sólo liga la masculinidad con valentía, sino también la masculinidad con agresión. Y en esta fase del capitalismo, además de la explotación, también empieza a extraerse plusvalía por la desposesión y el despojo, mediante una necropolítica que asume al crimen como una herramienta para sus fines. Así, además de producir desigualdad por procesos de acumulación o de concentración de riqueza, o cambiando leyes o suspendiendo derechos, ahora estamos viendo que se produce desigualdad con desapariciones forzosas, con destazamientos y con muertes. Matar se ha convertido en el negocio más rentable para varones impulsados por deseo de consumo y necesidad de hacerse de un capital. Y ocurre además también que esos varones lleven a sus casas, a sus relaciones, la crueldad que impera en los espacios circundantes y que muchos se vuelvan agresores de sus mujeres. El capitalismo vuelve a los seres humanos mercancías y la sangrienta dinámica de su versión neoliberal hace que se deseche a estos seres humanos, desapareciéndolos en fosas o eliminándolos en enfrentamientos. Esto es el reflejo más elocuente del modelo socioeconómico actual, cuyo campo de sentido simbólico produce sujetos capaces de desarrollar estas estremecedoras prácticas. Y la mayoría de quienes se encargan de estas mortíferas labores son hombres, hombres que utilizan la violencia como medio de supervivencia, pero también como mecanismo de autoafirmación y como herramienta de trabajo. Sea por la promesa de enriquecimiento rápido que ofrece el tráfico de drogas, sea por otro tipo de beneficios que da la delincuencia organizada, muchos de los jóvenes de hoy ingresan como halcones, como sicarios, ¿verdad?, en estas dinámicas. Pero creo que lo importante a comprender desde una perspectiva de género es que no solo matan y torturan por dinero, sino que también buscan dignidad y autoafirmación entre sus compañeros de que los reconozcan. Tú eres muy macho, tú no tienes miedo, tú sí te avientas a matar a estos cuates. Estos sicarios, secuestradores, coyotes y polleros, pero también policías, soldados y funcionarios, reafirman su virilidad, demostrando su capacidad de hacer cualquier brutalidad. Se trata, en la mayoría de los casos, de hombres que hacen frente a su situación de marginalidad por medio del mercado negro, tráfico de cuerpos, tráfico de drogas, tráfico de armas. Muchos de ellos son hombres pobres y marginales, que vienen de grupos étnicos discriminados y clases sociales subordinadas, y que contribuyen con esta virilidad a sostener el poder de la masculinidad hegemónica, la de los gobernantes y los empresarios. El mandato de la masculinidad que han internalizado los hace incapaces de cuestionar y de rebelarse ante un sistema donde están estrechamente entretejidos el poder, la economía y una virilidad depredadora. Este mandato capitalista neoliberal de la virilidad crea una de las subjetividades más feroces e irreparables. Y yo por eso me pregunto si no tendríamos que pedir un ellas por ellos. Porque en el panorama pavoroso que contemplamos, con el dolor social que provoca el modelo de virilidad que va avanzando, también pasa lo que otro hombre, que se llama Loic Vacant, califica como una remasculinización del Estado. ¿Qué quiere decir la remasculinización del Estado? Significa el fortalecimiento de un esquema patriarcal con un endurecimiento punitivo, hay que castigar, castigar, hay que hacer más cárceles políticas, carcelarias, y con una vulneración de los derechos sociales y los derechos humanos. Esta violencia generada por la masculinidad extrema sustenta, es la que sirve para que se siga sosteniendo, un sistema socioeconómico y político que está haciendo estragos con todos, incluyendo también a los propios hombres. ¿Será posible redireccionar la política y generar otros modelos para la creación de sujetos masculinos? Frente a este panorama desolador, yo me pregunto hasta dónde es útil la galantería proteccionista y complaciente del he for she. Y en vez del he for she, yo lo que añoro es un movimiento transfeminista capaz de proponer también un ellas por ellos y acompañarlos en que puedan bajarse de ese modelo de virilidad exacerbada. Y esto era lo que les quería yo venir a decir, aparte de que sí hay que sumarse a la campaña del he for she. Gracias. Yo creo que sí, si tienen preguntas o intervenciones. La doctora Marta Lamas podría contestar algunas preguntas, pero les quiero hacer una súplica. Hay, sobre todo en el ámbito académico, una tendencia compulsiva a que cuando se tiene un micrófono, entonces en lugar de una pregunta se da una conferencia completa, más extensa de la que da el conferencista invitado. Entonces, si hay alguna pregunta, les pido que para no abusar de nuestra conferencista, que generosamente está aquí, sea muy breve. A ver, un hombre, eso está muy bien. Un hombre que vino al he for she. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Rivera. Y yo quisiera preguntarles cómo ponerlos o cómo ver los planos iguales, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Porque, como decía, el hombre siempre tiene en mente de que el hombre paga y se cobra de otra forma, ¿no? Entonces, sí, sí existe esa visión, ¿no? De que el hombre es el que paga y se chinga a la mujer y todos lo ven así, ¿no? Los suegros, los hermanos, los tíos, los primos, siempre tienen esa visión y eso implica que la mujer está sufriendo, que se deja llevar. ¿Y qué pasa cuando, si ella participa, digamos, psicológicamente o mañosamente, bueno, desde el otro plano, viéndolo desde el plano o desde la visión de que la mujer también debe de haber una igualdad, ¿no? Y entonces estamos sometiendo psicológicamente al que la mujer está sufriendo y no queremos reconocer desde el punto de vista femenino que ella también puede participar o está participando o también que ella pueda pensar que ella se está chingando al hombre, ¿no? Porque siempre, bueno, socialmente se piensa así, pero también puede ser otra causa la visión de que el hombre está construido hacia afuera y la mujer hacia adentro, ¿no? No sé, pero más que nada la cuestión es por qué no empatar esos dos planos de que si los dos son los que se están chingando, o los dos se están dejando llevar, los dos sufren, ¿no? ¿Por qué no empatar más que nada esa visión? No, esa visión es una visión, digamos, de que tradicionalmente el hombre ha estado a cargo de la provisión del gobierno y de la defensa. La mujer ha estado a cargo básicamente del cuidado de los seres vulnerables, los niños, los ancianos, el cuidado de la casa. Durante mucho tiempo el feminismo luchó por ocupar espacios en el mundo público, por trabajar, por gobernar, y empezó a hacer un movimiento hacia allá, y lo que no ha habido es un movimiento de los hombres hacia el mundo de lo privado. A mí también me parece muy injusto, digamos, que cuando salen dos personas el hombre tenga que pagar. Yo creo que si salen dos personas se reparte la… cuenta entre los dos, pero las costumbres, los usos y costumbres de la galantería, de la cortesía de los que hablaba Goffman, plantean que los hombres se supone que ganan más, las mujeres se supone que no trabajan. Hay toda una serie de sobreentendidos. Yo pertenezco a una corriente del feminismo que plantea que hay que repartir todo, en el sentido de que los hombres también se hagan cargo del cuidado y de las labores de la casa, y que las mujeres se hagan cargo de la provisión. Ahora, los cambios, es una cosa, el planteamiento teórico, a la hora que lo queremos aterrizar, pues nos vamos a tardar un siglo, o sea, los cambios culturales son muy lentos. Yo empecé en el feminismo hace 45 años, hace 45 años yo no veía a un hombre joven cargando un bebé y una pañalera en la calle, hoy sí se ve eso, y probablemente dentro de 50 años vamos a ver muchos señores en la casa cuidando niños mientras sus mujeres trabajan y traen el dinero. El problema es que en este momento las parejas que están empezando a tener un reparto distinto de responsabilidades simbólicas y económicas empiezan a tener un conflicto, porque si el hombre se queda en la casa cuidando a los niños y ella es la que gana el dinero, los amigos del hombre le dicen, eres un mandilón, ¿cómo dejas que tu mujer te mantenga? O sea, él empieza en su masculinidad a sentirse incómodo y mal, porque hemos depositado un valor simbólico en el dinero y en quién mantiene a quién, y el que un hombre mantenga a una mujer es un signo de masculinidad, pero que un hombre se deje mantener por una mujer ataca su masculinidad. Por eso decía, estas valoraciones de qué es femenino y qué es masculino son muy complicadas. Y también hay mujeres que cuando ellas empiezan a ganar más dinero que el marido, y el marido empieza como a colgarse un poco, ellas se empiezan a deserotizar en la relación, porque ellas por lo que querían era eso, el hombre fue un fuerte y formal, ¿no? Que las mantiene y cuando ellas empiezan a mantener, aunque la cabeza tengan muy claro que el trabajo de ella gana más y el de ella gana menos, y entre los dos llevan la casa. Yo tenemos, por eso digo que lo del psiquismo, somos seres en donde nuestro psiquismo nos tiene también troqueladas con estas ideas de qué es femenino y qué es masculino. Y las mujeres que empiezan a ganar más dinero, a pagarle a los hombres, se sienten menos femeninas. Que si te invitan y te pagan, los hombres se sienten menos masculinos. Y es muy difícil meterle racionalidad a esta forma dramática. A medida que haya debates públicos, haya conferencias, hablemos de este tipo de cosas, podremos ir haciendo pequeños cambios y pequeños salarios. La realidad socioeconómica ha hecho que muchos hombres jóvenes, papás, tengan que ocuparse de sus bebés porque la mujer es la que tiene trabajo y él está desempleado. Entonces ya entre los jóvenes empieza a haber una erosión de estos papeles tan marcados. Pero todavía la valoración general, a lo mejor él sale con la pañalera y el chavito, pero en el fondo se siente incómodo o sabe que si lo ven otros amigos se van a burlar de él. Entonces, un poco lo que yo quería transmitir el día de hoy era, desde hace mucho tiempo hay hombres en el mundo de la academia y de las ciencias sociales que han visto con muchísima claridad esta problemática y han hecho un ellos por ellas. La situación que estamos viviendo hoy en nuestro país es de una serie de cambios y uno de los cambios más feos que hemos vivido en los últimos años tiene que ver con la manera en que los jóvenes varones están siendo capturados por la delincuencia organizada, por el narco, por el gobierno, por el ejército, y cómo están viviendo una problemática que tenemos invisibilizada. Entonces, suscribiendo la campaña del HeForShe, que me parece un muy buen primer paso, aunque a mí no me guste el nombre, creo que hay que reconocer que desde hace tiempo ha habido muchos hombres que han apoyado a ellas y que ahora también nosotros tenemos, por lo menos yo después de 45 años de feminismo, durante mucho tiempo yo solo veía la problemática de las mujeres, ahora empiezo a darme cuenta que va a ser muy difícil resolver solo un lado, las feministas que solo ven a las mujeres o los hombres que solo ven a decir que tenemos, bueno, que básicamente vernos todos y ver quién tenemos juntos. Entonces, ya contesté muy largo, pero bueno, ni modo. Por escrito, Rosa María, ¿qué acciones deben o esperaría que lleven a cabo las dependencias de gobierno y sobre todo federal, ya que Sego, por ejemplo, promueve el tema? Yo creo que la campaña es una intervención simbólica. Yo creo que las intervenciones simbólicas sirven para que la gente hable del asunto, le piense al asunto, se pelee con el hermano, con el novio, con el papá, con la hermana, para que digan, oye, ya viste que ONU Mujeres está haciendo una campaña muy gringa, el HeForShe, pero es que el inglés ya se volvió el esperanto del mundo. Tú estás en China y hablas inglés, estás en Francia y hablas inglés, te vas a Alemania, a donde te vayas te entienden en inglés. Entonces, el título es en inglés, que me choca, él por ella, ¿no? Pero yo lo que creo y lo que esperaría es que en la UNAM, ustedes y ustedes como público que vinieron a la Casa de las Humanidades, empiecen a decir, oigan, ¿qué es eso de que ellos tienen que apoyar esta plataforma para la igualdad con las mujeres? Y algunos dirán, bueno, ¿por qué solo ellos por ellas y no ellas también por ellos? Yo no espero política pública de esta campaña, espero intervenciones simbólicas, discusión, que se corra la voz, que se enojen, como yo como que me dejé cuando Luis me dijo, ay, ven a hablar al HeForShe, y dije, ay no, qué hueva, yo le dije, HeForShe me da hueva. Bueno, ya me convenció, ya vine a hablar de esto y luego mi jefa aquí me dijo, yo le entro y yo le entro. Entonces, yo creo que hay que entender el poder de la comunicación, el poder de hablar de estas cosas, el poder de criticar, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes vieron el arranque de la campaña el lunes con el rector y todo mundo, ¿no? Bueno, después de ese arranque de la campaña y después de oír las barbaridades que yo dije, ¿qué piensan? Háblenlo, háblenlo con la gente de alrededor, básicamente es eso, ¿no? Y pónganse el pin este del HeForShe, que solo lo traes tú, pero bueno. A ver, ven aquí y enseña el HeForShe, vuéltete para allá, enseña y di por qué es eso. Y el letrerito de respaldar la igualdad de género, somos el género humano, somos iguales, digo, ¿qué le vamos a hacer? Así como no vamos a dividir a los de pelo chino y a los de pelo lacio, ¿para qué dividimos hombres y mujeres? Hay cosas que sí, evidentemente hay de diferencias procreativas y de fisiología, pero somos iguales como seres humanos, somos diferentes como sexos, ¿no? Uy, un chorro de preguntas. Hay varias preguntas por escrito, pero antes de que, la primera mano que se levantó es la de un muchacho que está acá. Sí, que no lo dejan hablar. Y luego le voy a entregar las preguntas a Marta para que ella responda a las que le parezca conveniente, porque si abusamos demasiado de ella, no volverá a aceptar una invitación con toda la razón. Yo soy una enferma de mental, yo acepto todas las invitaciones, soy una fácil. Es que yo soy puta en el fondo, entonces, no soy una mujer fácil. A ver, por favor. ¿Entonces sí? Ok. Muy breve, por favor. Sí. Me hablas, Marta, de que un poco esta cuestión del she for her, que propones que sería al revés, es como, pues trasciende la cultura actual, porque ahorita todavía es difícil que cambie esta cuestión, lo que comentabas con el señor, ¿no? Ahora, yo me pregunto personalmente, ¿estaré fomentando esta diferencia cultural si me veo víctima, digamos, entre comillas, pues de ser galante con mi pareja, etcétera? O sea, ¿debería como, no sé, no hacerlo por el bien del futuro de la cultura? O sea, es lo que quiero entender. Muy buena pregunta. No, pero en serio, o sea, no es por mala onda, yo quiero entender eso, ¿no? Entonces, contéstale, porque no se va a perder. A ver, mira, yo insisto, a mí no… hay mujeres que no les gusta que les abran la puerta ni les prendan el cigarro. Va a depender qué tipo de mujer te encuentras. Hay mujeres que no nos importa que nos abran la puerta o nos prendan el cigarro, aunque eso en el fondo implique un acto de condescendencia. Entonces, la galantería, lo explica mucho mejor que lo que yo se los dije, Goffman, porque más se avienta 20 hojas para explicarlo. Explicar el sentido de la galantería es alguien más fuerte, que es cuidadoso con alguien más débil. Entonces, hay muchas mujeres que no les gusta la galantería porque es ponerlas en una situación de debilidad. Lo que tú tienes es tener las antenas muy paradas y ver con qué tipo de mujeres tratas. Unas, si no les abres la puerta, se te van a encabronar. Y otras, si se las abres, se te van a encabronar. Entonces, más bien, llévatela leve y trata de ver qué tipo de bicho tienes en frente. Bueno, le voy a dar la palabra a mi jefa y ahorita les leo las preguntas. Yo solamente quiero aclarar. Primero, felicitarte, qué maravilla de conferencia y de momento. Pero compartir con ustedes, porque no sé cuánta gente hay aquí de la UNAM o que conozca lo que está pasando en la universidad, pero por suerte que la UNAM se haya adherido a esta campaña no es solamente un acto simbólico, aunque tiene mucha importancia, sino que aprovechó la campaña, el marco de la campaña, para publicar un protocolo para atender la violencia de género adentro de la UNAM, no sólo adentro de la UNAM, sino en la UNAM, que es un acto político y de política institucional muy importante, porque está tratando de atender un tema que ocurre en la UNAM, pero en todas las universidades y en todos los ámbitos sociales, que es el acoso, el hostigamiento sexual y todas las formas de violencia de género. Y que esto se hace con un acuerdo del rector, que también es muy importante, y con una serie de compromisos de todas las entidades universitarias. Es cierto que esta semana en particular, en la universidad se están haciendo una gran cantidad de actos, como este, para hablar sobre el tema, para hacerlo visible, pero más allá de eso, la universidad se está comprometiendo con acciones más concretas a avanzar hacia los temas de igualdad. Entonces, le quito la formalidad ya y les regreso el micrófono a Mar. A ver, tengo cuatro preguntas, que las voy a leer todas juntas y voy a hacer una sola respuesta. Una dice, los referentes de los intelectuales y estudiosos que analizan la inequidad de género y pugnan por un cambio son autores del género masculino. ¿Podría referirnos a alguna autora en este tema que haya abordado? Sí, hay muchísimas. Justo lo que yo quería era mostrar que sí había un ellos por ellas. Casi todas las feministas, le puedo dar luego la bibliografía, han trabajado este tema. Yo quise justamente hacer lo contrario. La cultura de la Grecia clásica se levantó sobre un dominio casi absoluto sobre la mujer. Para Foucault, la relación más enriquecedora era la de un hombre viejo con uno joven. ¿Cómo no se dieron cuenta? Bueno, Foucault era gay y evidentemente la relación más enriquecedora para él era esa, pero tuvo un nivel de ceguera con respecto a que decíamos las mujeres. Entonces, luego, ¿cuáles son las implicaciones para el feminismo que existe un movimiento que rechace la inclusión de los hombres en la transformación social? Para empezar, no existe el feminismo, son los feminismos. Hay feminismos que rechazan la inclusión de los hombres con una cuestión estratégica y hay feminismos que los aceptan. Entonces, no, no, digamos, yo creo que hay de todo. O sea, así como cuando uno dice la izquierda, bueno, ¿cuál izquierda? Hay muchas izquierdas y muchas tendencias, bueno, hay muchas tendencias del feminismo, eso ya sería. Y tiene que ver con una pregunta si un hombre puede ser feminista. Un hombre… yo digo que es feminista la persona que se avienta a decir yo soy feminista, que además últimamente es casi una mala palabra, ¿no? Entonces, yo soy feminista, ok. Hay hombres que dicen yo soy feminista, pues adelante. Hay hombres que actúan como feministas, pero que les daría vergüenza llamarse feministas. Al fondo de este salón tenemos un hombre feminista que conozco hace 30 años, ese barbón peludo que está ahí atrás, Juan Guillermo Figueroa, que es feminista de verdad, por ejemplo, ¿no? Hay hombres con pensamiento feminista. Monsiváis decía que él era misógino y feminista, le chocaban las mujeres, pero era feminista en su posición. Entonces, hay de todo, ¿no? Luis, tú también eres un hombre… digo, yo te conozco hace 20, 25 años y eres bien feminista. No sé si te asumes públicamente como feminista, pero eres bastante feminista. Luego dice, ¿cómo podríamos usar la teoría queer para tratar de hacer frente a las desigualdades? Es utópico pensar que con las ideas de esta teoría se logre un poco de igualdad o equidad de género. Creo que lo que se logra con la teoría queer es reconocer la diversidad de formas de ser humano y darle valor a eso. Yo creo que es muy útil la teoría queer para un sector de la población. Para otro sector de la población es más útil el feminismo tradicional y para otro más el tema de la igualdad y para otro el tema de la equidad. O sea, yo no creo ya a estas alturas de la vida me he vuelto como muy poco creyente de las recetas. No hay recetas para nada. No hay la receta queer o la receta feminista o la receta tal. Entonces, yo creo que no es utópico, yo creo que es muy importante el pensamiento queer porque nos muestra que no hay una esencia, sino que nos vamos construyendo de distintas maneras y según la problemática que expresemos, pues va a haber ciertas teorías que nos van a ayudar más. Yo creo, por ejemplo, que el psicoanálisis ayuda muchísimo, por ejemplo. Y hay gente que me dice, no, pero si los psicoanalistas son un asco y un horror, ¿cómo puedes pensar eso? Bueno, una cosa es la teoría y otra son quienes trabajan la teoría. Creo que lo mismo pasa con la teoría queer y con la teoría feminista, que son teorías muy buenas, pero no le sirven a todo mundo. Luego, ¿cree que la liberación femenina puede ser una trampa del modo capitalista neoliberal y las concesiones no son más que formas de opresión? Las mujeres ahora trabajan dobles y triples jornadas, aportan a la economía y traen al trabajo doméstico. Me encanta esta pregunta por esto. Lo que es una trampa del mundo capitalista neoliberal es pensar en la liberación, porque o nos liberamos todos o no hay la liberación, no el feminismo. O sea, y por eso está muy bien que lo puso entre comillas. Esta liberación de yo soy una chava muy liberada porque cojo con todo mundo y ya tengo trabajo y tengo dinero, claro que es una trampa. Y hay todo un sector del feminismo que ha criticado mucho esto que es un poco el posfeminismo. Las chavas ya de treinta y tantos, cuarenta años, yo no soy feminista, yo ya estoy liberada o empoderada, que es una palabra espantosa también. Entonces, es cierto, o sea, la manera en que se entiende liberación femenina tuvo su razón de ser en los años 60, en donde era la liberación de los negros, de los estudiantes y entonces de las mujeres. Pero cuarenta y tantos o casi cincuenta años después, hablar de liberación femenina sí sería una trampa del mundo capitalista neoliberal. Lo que tenemos que pensar, y eso lo han dicho mejor que nadie los zapatistas, o sea, o es un rollo de todos o no vamos a salir de esto. Pero me gusta mucho esta pregunta. Luego, con la táctica tramposa del Inegi que no permite comparar la pobreza, deja pensar que la pobreza es negocio, así será con la discriminación femenina. Digamos, creo, sí creo, porque más yo tengo un prejuicio en contra del PRI, que quieren que les diga, creo que ya muchos lo saben. Sí creo que puede haber trampas en términos de mediciones, pero la discriminación es una realidad. Y yo creo que el CONAPRED, que tiene una asamblea bastante independiente, que nadie es funcionario de gobierno, yo estoy en esa asamblea, está trabajando no sólo con la discriminación femenina, está trabajando con muchas discriminaciones. En este momento estamos viviendo un momento muy álgido con el tema de los matrimonios igualitarios y el tema gay, ¿no? Y tenemos que estar muy conscientes que no es un problema sólo de las mujeres, es un problema de todos el que haya este nivel de discriminación. Y luego, esta otra, ¿qué piensa de las mujeres que llegan al poder? Por ejemplo, Cristina Kirchner en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil, yo adoro a Dilma Rousseff, yo no sé cómo estuvo lo del Senado, puede haber estado deprimente, Bachelet, Chile. ¿Deben masculinizarse para llegar a ser presidentas? A ver, el poder tiene sus usos y costumbres. Entonces, si tú entras a una dinámica de ser diputada, de ser gobernadora y quieres llegar a ser presidenta, tienes que asumir esos usos y costumbres. Entonces, ¿qué es masculinizarse? Masculinizarse es desde cómo se visten de trajecito serio, desde tener ciertos horarios de trabajo, de aprender a discutir de cierta manera. Eso no les quita su feminidad, digamos, en su vida privada, pero en el mundo público tienen que adoptar esos usos y costumbres. Ha habido una crítica de algunas feministas con las mujeres políticas que dicen que son como hombres con faldas y con collares. Creo que también ha habido un esfuerzo de las mujeres políticas de no masculinizarse y a veces son demasiado femeninas, se cuelgan hasta el mulcajete y andan así como para mostrar que sí son mujeres. Todo eso tiene que ver con lo que hablamos hoy, con esos mandatos de la feminidad y la masculinidad. Ahora, todas las mujeres, Dilma, Cristina Kirchner y Bachelet, a la hora que los periodistas las entrevistan es, ¿y usted cómo concilia la presidencia con la atención a sus hijos? Cosa que nunca le preguntan a los candidatos hombres, ¿no? Y usted tiene tiempo para ir al salón de belleza, ¿y dónde compra su ropa? O sea, yo creo que las mujeres que llegan al poder sí tienen que entrar en los usos y costumbres del poder. Y lo importante no es los usos y costumbres, sino qué política van a hacer, porque es bien distinta la política de una Margaret Thatcher o de una Angela Merkel que el de Dilma o el de la Bachelet, ¿no? O sea, sí creo que lo importante es cómo vas a enfocar la perspectiva, qué tipo de políticas vas a hacer, ¿no? Y sí hay mujeres que al llegar, por ejemplo, la propia Bachelet, las campañas que hizo la Bachelet dirigidas a mujeres trabajadoras, ¿no? No las había hecho nadie más, ¿no? Entonces, el despenalizar el aborto, no lo pudo despenalizar totalmente, pero despenalizó la píldora el día siguiente, en fin, toda una serie de cosas sí tenían que ver con una mirada de mujer feminista preocupada por hacer política. Me parece que de las tres, de Cristina, de Dilma y de Bachelet, Bachelet fue la más feminista, o es la más feminista, ¿no? Y también tiene que usar sus trajes astres. Oigan, pues creo que ya llegamos al final de las preguntas. ¿Hay una más? Órale. Buenas tardes. Felicidades por su ponencia. Gracias. Yo quisiera saber, o bueno, me confunde un poco a saber acerca de esta, no definir a los niños y niñas de rosa y azul desde el nacimiento. Desde la mirada de la psicología clínica, el individuo debe de tener una identidad. Entonces, ¿cómo se le pone un nombre o cómo se concibe el autoconcepto de un individuo si no lo ubicamos en niño o niña o Juanita de Juanito, o sea, desde el nombre, desde ese lugar a mí me cuesta mucho trabajo esperar a que el niño crezca y decida si quiere ser hombre o mujer? No, bueno, eso es imposible hacerlo, digamos. La diferencia está, es decir, la mayoría de las hembras acaban sintiéndose mujeres o se empiezan a sentir mujeres pues por cómo les hablan y cómo las tratan, etcétera, ¿no? Y los hombres también. El problema es cuando hay una condición como la transexualidad en niños y en niñas. Es decir, cuando un niñito quiere vestirse de princesa, no quiere jugar con armas, quiere muñecas y a los papás les entra el ataque y entonces viene todo un proceso de obligación, de borrar, de todo eso. Hay una serie de dilemas. El rosa y el azul, lo que, digamos, va a tener que ver también con modas. Es decir, hay muchísimos países del mundo donde a los niños ahorita los están vistiendo de morado, de amarillo, de verde, de mil cosas y se siguen sintiendo niños y niñas. La imagen de si eres niño o niña se construye en tu inconsciente durante los primeros años de vida y claro que tiene que ver mucho con lo que te dice tu entorno. Gilberto Jiménez, que es un investigador buenísimo, que tiene una de las reflexiones sobre la identidad más interesante, dice que hay la autoidentidad y la exoidentidad, cómo tú te sientes y cómo te ven los demás. En la mayoría de las personas, en el 90 y tantos por ciento de las personas, hay una correspondencia. O sea, tú vas a educar a tu hija o a tu hijo o a ti te educaron o lo que sea, pues en función de esta idea de que si es hembra va a ser mujer y que si es macho va a ser hombre. Pero va a haber un grupo de personas que aunque los eduquen así, se sienten de otra manera. Entonces, el entender que no es en automático, que la mayoría de las personas aceptamos la identidad que nos dan desde afuera y la hacemos propia, pero que hay otras personas que en ese proceso por las representaciones que hubo por los sentimientos asociados al proceso identificatorio, se sienten un niñito atrapado en cuerpo de niña o una niña atrapada en cuerpo de niño. Entonces, la gran discusión no está en este momento con el tema de la mayoría que no tiene conflicto. A lo mejor van a tener conflicto cuando entren a la secundaria. Van a tener conflicto con la niña que va a decir, yo quiero estudiar mecánico-electricista, y que a lo mejor el papá dice, ay no, qué horror, cómo mija, mecánico-electricista o ingeniero de minas o no sé qué, ¿verdad? A lo mejor ahí se van a cruzar los temas de la orientación sexual, en la adolescencia, de si le van a gustar las niñas o si le van a gustar los niños. Pero la gran discusión ahorita es qué pasa con estas criaturitas que a los cuatro, cinco, seis años, eso, el niño que se quiere vestir con el vestido de princesa. ¿Y hasta dónde ponerle un vestido de princesa al niño puede ser un tramo o no? Si tenemos tiempo, tenemos tiempo. Mariana, ¿hasta qué horas nos podemos quedar? Les voy a contar una anécdota que creo que es muy interesante. Yo tengo una amiga que es antropóloga y vive en Washington. Ella tiene dos hijos, el mayor se llama David. Y cuando David… Y ella tiene una hermana que vive en otra parte de Estados Unidos, no sé en dónde, y en los… que es de la misma edad que David. Cuando los dos tenían alrededor de siete años, siempre pasan las vacaciones o en un lugar o en otro con todos los niños juntos. Y hubo unas vacaciones en donde la primita y David se la pasaron todas las vacaciones cambiándose la ropa. Él se ponía la ropa de ella, los vestidos de ella, ella los de él y jugaban a que eran niños, a que eran niñas, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, terminan las vacaciones. Entonces, David le pide a su prima que le regale el vestido que a él le gustaba más, que era uno todo esponjado, rosa, con florecitas y moñitos. Y el lunes, el domingo en la noche, cuando mi amiga le va a preparar las cosas porque ya empieza la escuela el lunes, el primer día de clases, David dice, yo voy a ir con el vestido a la clase. Y mi amiga, que es de esas gringas que creen que la democracia y que todo lo hablan con los hijos, yo fui mamá autodotera de que a huevo haces esto. Entonces, yo no la entendía cuando me decía este rollo de, no, es que hablé con él para convencerlo. Entonces, cuando ve que el niño insiste y ella, pues como es muy democrática, dijo, bueno, pues si tú quieres, pero va a haber un problema. No, no me importa el problema. Le habla la maestra y le dice, oye, fíjate que David quiere ir mañana vestido con el vestido de la prima. ¿Qué hago? Yo no lo voy a obligar. Entonces, la maestra le dice, principio de realidad, que venga con el vestido, sus amiguitos se van a burlar de él y se va a sentir mal. Y bueno, lo cachamos. Al día siguiente, ella dice que sentía, iba manejando y el otro esponjado con el vestido, que lo llevaba al matadero. Dice, yo iba sintiendo que lo llevaba, pobrecito, se van a burlar de él, todo en su cabeza. Entonces, llega a la escuela y es la sensación, David. La mitad de la escuela fascinados los niños, y se arma un desmadre en la escuela impresionante porque los niños llegan a sus casas y les dicen a sus papás que quieren ir vestidos de niñas. Entonces, a los cuatro días llaman a mi amiga a una junta con los papás preocupadísimos, pero es que cómo dejas que David venga así, va a ser un gay, no sé qué. Y ella así como, digo, yo no creo que porque se ponga un vestido vaya a ser un gay, ¿no? Bueno, el chavo se dio cuenta además que era la sensación. Entonces, se ponía el vestido toda la semana, la mamá lo lavaba el sábado y el domingo lo secaba, ¿verdad? Y durante dos meses, hasta que un día decidió que ya que se volvía a poner sus pants, el chavo tiene ahora ya 16 años, no es gay, ¿verdad? O sea, todos estos miedos por ponerse un vestido en las mujeres para ponernos pantalones. María Félix fue la primera que se puso pantalones en 1957, fue un escándalo. Pero todavía, para muchos eventos oficiales, el protocolo es que la mujer vaya de falda. Y ustedes ven los baños y ahora es un monito de pantalón y de falda, ya ni siquiera ponen hombre y mujer. Entonces, las mujeres ya hemos puesto pantalones, pero imagínense el día que un hombre se ponga falda. Yo le hacía un ejercicio a mis alumnos en el ITAM, decirle, ¿quién se atreve de ustedes mañana a salir por los pasillos del ITAM con falda? Entonces, había dos o tres disquevalientes, entonces venían vestidos de hombre, a la hora de mi clase se ponían la falda, salían así y claro, los chiflidos, los gritos, todo de ver un hombre con faldas, con sus patas peludas además, ¿no? Pero bueno, o sea, el tema de la educación de los niños, claro que los seres humanos necesitamos identificarnos y todo el sistema simbólico y toda la cultura y todo te dice que hay hombres o mujeres. La mayoría de los procesos de identificación se van a dar hacia los hombres o hacia las mujeres, pero lo que es interesante ahora entender es que va a haber niñitos o que van a querer explorar o que van a sentirse del senso contrario o que van a querer, aunque se sientan hombres, jugar a las princesas o jugar a tal cosa. Y eso es lo que nos cuesta mucho trabajo y nos da como mucho miedo, ser más flexibles. Entonces, hay escuelas más flexibles y hay escuelas más rígidas. ¿Se acuerdan el caso este del niño del norte que tenía el pelo largo y que por obligación se lo querían cortar y que la mamá dijo, no, ¿por qué? Si él quiere usar el pelo largo, yo lo debo dejar que use el pelo largo. Yo me acuerdo en los años 60 cuando mi hermano se dejó el pelo largo y mi papá por poco le daba un infarto, ¿verdad? De que trajera mi hermano el pelo largo. Y ahora hay miles de hombres con su chonguito, porque bueno, ya el pelo largo perdió cierta connotación. Entonces, ya hay ciertos símbolos que han perdido connotación. También me acuerdo, mi hermano a los 15 años, mi mamá le trajo una camisa rosa. Esto es hace 50 años. Y mi hermano dijo, ¿qué crees que soy maricón para vestirme de rosa? Y hoy muchísimos hombres se ponen camisas rosas, se han perdido la carga simbólica del rosa, por lo menos en los hombres adultos. A un niñito a lo mejor, porque además los niñitos reafirman mucho su identidad. O sea, las niñitas quieren verse como niñitas y los niñitos no quieren nada que sea femenino. Hay niñitas y niñitos atípicos. Y yo creo que ahí es donde tenemos que tener una comprensión de qué es lo que está en juego para poder tener otro tipo de educación. Y entender eso, todos somos seres humanos, todos deberíamos de tener los mismos derechos humanos independientemente de quién te gusta, con quién te acuestas, cómo te ves, con quién coges, traes el pelo largo, traes el pelo corto. Y hay que empezar a plantear eso desde que son chiquitos. Ahora, en general los niños resienten mucho la diferencia. Yo, digamos, tengo un par de amigas lesbianas que tienen un hijo, por fecundación artificial, lo tuvo una de ellas, lo tuvieron que cambiar tres veces de escuela, no por los niñitos, por los papás de los niñitos. Cuando los niñitos llegaban y decían, es que fulanito tiene dos mamás, ¿cómo que dos mamás? Hasta que llegaron al Churchill y en el Churchill, cuando los papás fueron a protestar, la directora del Churchill y le digo, lo siento, nosotros en esta escuela aceptamos a los niños con dos papás o con dos mamás, si no les gusta, ustedes váyanse, pero yo no le voy a decir a esa pareja que saque a su niño. Esos son los cambios que si entiendes que es la sexualidad, vas a aceptar la homosexualidad. Si crees que todo es natural y que tiene que ver con la procreación, pues entonces vas a estar como muy acotado. Bueno, creo que ya llegamos. Lo primero que le dije a Marta Lamas cuando nos asomamos aquí a la sala, al auditorio, fue que era muy taquillera y esta conferencia nos indica claramente por qué. Muchísimas gracias a Marta, muchísimas gracias a Ana, muchas gracias a la Casa de las Humanidades y muchas gracias a ustedes por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.